que hay amigos gracias por haber dado click a este vídeo hoy es un tutorial sobre cómo tapizar esta pieza que ven aquí en color negro yo la tapizé en tacto piel y les voy a mostrar un poco más de cerca aquí podemos apreciar muy bien la textura como pueden ver la verdad le da un toque más deportivo al carro y si tú lo quieres hacer lo que tienes que hacer es lo siguiente muy bien amigos pues lo primero que hay que hacer es desmontar la tapa de la puerta yo que previamente ya la había desmontado lo que tenemos que hacer es desmontar esta pieza de plástico que está aquí toda esta que ven pero para ello vamos a tener que desprender estos pequeños este agujeritos que ven aquí todos estos de alrededor se trae otros dos ya que estos vienen pegados a base de calor viene fundido o vienen unidas las dos piezas esta con esta otra esta es la que tiene la parte tapizada por atrás bueno por enfrente de la pieza yo utilizaré un mototool con esta pequeña punta que tengo aquí lo que voy a hacer es dejar todas las uniones que están fundidas como estas voy a lijarlas y al mismo tiempo voy a levantarlas para desprenderlas de esta forma muy bien lo que yo hice fue introducir una navaja por la parte de abajo la verdad lo difícil es desprender la primera entonces vamos a hacer lo siguiente muy bien aquí como pueden ver ya se desprendio lo que hay que hacer es tallarla con la piedrita hasta que se desbaste y eso hace que se caliente entonces se queda un poquito flojo levantamos para poderlos desprender uno del otro hay que hacer lo mismo con todas las demás piezas en total vamos a encontrar 10 uniones que son todas estas que tiene por aquí y bueno tiene dos aquí en esta esquinita y lo que viene siendo la parte de arriba viene pegada me imagino que tiene esa base de calor entonces hay que desprenderla con la mano pero ahorita les voy a decir como se hace eso muy bien amigos pues ya he desmontado yo todas estas piezas como pueden ver ya está suelto de aquí y suelto de acá también ahora solamente falta esta parte que está pegada entonces para ello vamos a tener que despegar todo este como esponja que tiene aquí está pegada con cinta solamente vamos a levantarla de esta forma la verdad es que es muy difícil de que no se rompa ya que por el tiempo pues ya está muy muy frágil pero pues no se preocupen si la rompen la verdad es que se rompe muy fácil ya está muy podrida esta esponja ahí así la voy a dejar muy bien pues lo siguiente que voy a hacer es proceder a despegar toda esta pieza esto lo vamos a hacer jalándolo con mucho cuidado de esta forma vaya si que está muy pegado voy a empezar por acá ahora está un poquito más frágil muy bien pues ya llevo este pedacito despegado les digo hay que hacerlo con mucho cuidado sin que se vaya a romper toda esta pieza y vaya a salir peor muy bien amigos pues ya he despegado toda la pieza como pueden ver y el área que más me costó trabajo es la de esta parte se apreció todo el pegamento que tiene y aquí ya tengo la pieza desmontada después de tener la pieza así desmontada ahora vamos a retirar estos 2, 4, 5 puntitos más 1, 2, 3, 4, 5 que son los que sostienen esta pieza donde va el botón para los vidrios eléctricos igual vamos a hacerlo de la misma forma que desmontamos toda la pieza muy bien ya he desmontado yo esta pieza por fin aquí están los 5 puntitos vamos a dejarla aquí a un lado y ahora sí cogeremos la pieza que hayamos comprado nosotros o el metro de tactopiel que hayamos comprado yo escogí este en color negro había en color beige en color vino pero pues a mí me gustó este para que combine con los asientos entonces vamos a colocarlo en esta posición y lo cortaremos toda la orilla lo más semejante a la pieza original que es esta figura listo amigos ya terminé de cortar yo mi figura como pueden ver este no hay que dejarla muy perfectamente derechita solamente que abarque bien toda la la figura original hay que dejarlo un poquito más sobrado de la figura original para poder meterlo entre esta cavidad de esta forma y vamos a meterlo así una vez que ya lo estemos pegando y esto después pues se va a tapar ya colocándolo aquí en la tapa de la puerta donde se va a ver hay que dejar la misma figura recuérdenlo como la original necesitaremos pegamento amarillo como este esto lo van a encontrar en cualquier ferretería y vamos a tomar un poco con el dedo bueno de preferencia que no esté como este porque esta la chingada esta bien seco y eso que lo acabo de comprar y pues bueno yo lo voy a batallar pero espero que ustedes no muy bien nos vamos a ir por partes para no pegar todo nos vamos a asegurarse muy bien de cubrir el área este de afuera todo el contorno pasaremos nuestra mano en repetidas ocasiones esto es para aplanarlo y que se adhiera muy bien a la tela seguro necesitaremos bien de no dejar grumos entre el pegamento para que no les queden bordos entre el tapizado y tener en cuenta que una vez haciendo esto pues ya no hay vuelta atrás ya no vamos a poder regresar al tapizado original porque pues le estamos echando pegamento entonces otra opción sería también arrancarlo y quitarlo pero la verdad es más laboroso que quitarlo después quitar todo el pegamento viejo entonces así podemos pegarlo sobre el mismo podemos utilizar una tarjeta para acomodar mejor el material en toda la orillita vamos a hacerlo de esta forma ojo esta tarjeta tiene que ser de crédito es muy importante no se crean es con cualquiera esto lo vamos a hacer en todo el contorno de la pieza para un mejor resultado muy bien una vez que vayamos ya más o menos a esta altura hay que hacerle un corte en donde entra la manija para abrir la puerta esto es para poder acomodar nuestro material en esta área que está un poco como curviada ahora vamos a agarrar una navaja o un cúter y vamos a dejar a la forma original vamos a cortar todo el sobrante de material y vamos a tomar como guía el mismo plástico para que quede como la forma original muy bien amigos pues ya terminé yo de pegar todo el área así es como les tiene que quedar y si comento no es muy necesario que quede aquí derecho ya que todas estas partes se cubren unas piezas plásticas y ahora si el siguiente paso es ensamblarlo en la tapa vamos a ponerlo como estaba acomodado anteriormente y vamos a presionar esta que tiene aquí la que sobresale bastante de todas las demás así después esta otra y después de aquí al lado esto nos va a ayudar a que quede fija de un lado y ya no se nos mueva tanto también vamos a necesitar un cautín como este y esto nos va a ayudar a derretir las dos piezas plásticas y volverlas a unir lo que vamos a hacer es tomarla por aquí por la parte de abajo vamos a presionar las dos piezas vamos a introducir el cautín para poder derretir el plástico esto hay que hacerlo con mucho cuidado tratar de no hacer mucha presión porque podríamos llegar a atravesar toda la tapa de la puerta y como resultado tendríamos un agujero por el otro lado y esto no lo queremos entonces hay que hacerlo con mucho cuidado vamos a hacer unos pequeños movimientos circulares simplemente se trata de derretir los plásticos después de tener el plástico derretido vamos a soltar el cautín y con la ayuda de nuestro dedo vamos a presionar un poco el plástico derretido con mucho cuidado porque está muy caliente esto es para que quede ya un poco plano el plástico y se vaya atorando y como pueden ver ya quedó ya quedó fijo con uno que hemos hecho esto lo vamos a hacer en las nueve uniones que nos faltan no olviden unir esta pieza que habíamos retirado anteriormente pues por fin he terminado de unir todas las piezas de plástico aquí como pueden ver ya está listo y ahora el siguiente paso sería ya montarlo a la puerta muy bien gente pues ya he terminado yo voy a armar toda la puerta y así es como lucía antes y así es como luce ahora ok amigos pues esto ha sido todo en este video espero les haya gustado si fue así por favor dale manita arriba si tienes alguna duda déjame tu comentario y no olvides suscribirte y compartir este video si tú no tienes cuenta de youtube amigo puedes hacer una es muy fácil y sencillo y así podrás suscribirte a este canal y poder recibir las notificaciones en cuanto yo suba el video te va a llegar directito y pues ahora sí creo que es todo amigos cuídense mucho les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video bye bye Gracias por ver el video.